Hola, muy buenos días. A nombre de Hermos les doy la más cordial bienvenida a este webinar, Sistemas de Tierras Físicas. En esta ocasión nos acompañan por parte de Érico, el ingeniero Víctor Franco y el ingeniero José Jiménez, quienes estarán exponiendo acerca de este tema y compartiendo las recomendaciones prácticas para realizar conexiones eléctricas confiables y permanentes. Por la parte del equipo de Hermos también nos acompaña el ingeniero Ireneo Torres, quien también nos apoyará dando soporte a las preguntas que puedan generarse durante esta sesión. Para mejorar la experiencia de esta sesión, les invito a que permanezcan con su micrófono y cámara apagados. En el caso de que requieran hacer alguna pregunta, podría ser con la opción levantar la mano, que se las estoy mostrando en este momento, o igual puede ser vía chat. Dependiendo la versión que tengan de la aplicación, pueden encontrar su menú en la parte superior derecha si es que cuentan con la versión de escritorio o en la parte inferior derecha si cuentan con la versión web. Les comento que esta sesión está siendo grabada. Esto con la finalidad de al finalizar la sesión podérselas hacer llegar vía mail y también corroborar que la información pues la tengan ustedes al alcance. Si sucede algún tema en falla técnica por parte de nosotros en relación al audio o que la presentación no esté siendo cambiada de slide, también pueden hacer estos comentarios vía chat y estaremos auxiliando y soportando estos temas. De igual manera, les invito a que las preguntas las realicen por el mismo chat. Estas estarán realizando al ponente al finalizar el tema. De mi parte, les doy nuevamente la más cordial bienvenida y les doy la palabra al ingeniero Víctor Franco. Bienvenidos. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a todo el equipo de Hermos y Rineo. Muchas gracias a todos los invitados que están participando en esta videoconferencia. Les agradecemos su disponibilidad, así también como el interés en la solución de Invenerico. Mi nombre es Víctor Franco y soy el responsable. Estoy en el área comercial como responsable de nuestro socio comercial Hermos. La experiencia que tengo en la compañía es más de 17 años ya en Invenerico, previamente conocido como Érico México y pues con mi experiencia en la parte eléctrica de más de 25 a 30 años ya en este sector. En esta ocasión les agradecemos que participen con nosotros en esta solución. Vamos a hablar específicamente de lo que son los sistemas de tierra, los sistemas de electrodos de tierra y vinculación. Vamos a tocar recomendaciones prácticas que esperamos que sean de valor agregado hacia ustedes y que nos va a apoyar a impartir sobre todo en la parte técnica es el ingeniero José Jiménez. El ingeniero José Jiménez está hoy en día como especialista, como Business Development en la parte de la línea de sistema de protección de descargas atmosféricas. Él tiene una licenciatura en Ingeniería Mecánica y Eléctrica con especialidad en sistemas eléctricos, electrónicos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 40 años de experiencia como ingeniero electricista. Y bueno, siempre ha sido un apasionado por los sistemas de protección de descargas atmosféricas y que como parte de la solución de este sistema, pues los sistemas de tierra siempre vienen acompañados en esta solución. De la misma forma ha colaborado y sigue participando de manera activa en los comités de normalización de la industria eléctrica mexicana. Arrancamos con esta presentación y cedo la palabra al ingeniero José Jiménez. Adelante, José. Estás en mute, José. Ya está. Listo. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Adelante, José. Gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. El día de hoy estaremos viendo todo lo relativo a lo que es el sistema de electrodos de tierra y vamos a observar a observar cuáles serían las recomendaciones básicas para hacer conexiones permanentes para el sistema de puesta a tierra. Empezaremos presentando cuáles serían los tópicos a presentar, que por un lado es hablar acerca de Cadwell, qué consiste el sistema de electrodos de tierra, el por qué es importante hacer la vinculación o interconexión de todos los elementos metálicos propios de una instalación. Las conexiones típicas que se utilizan para implementar el sistema de electrodos de tierra, conexiones típicas que se requieren para hacer la vinculación con todos los elementos metálicos propios de la estructura. Veremos tipos de conexiones, cuáles son las recomendaciones prácticas para realizar conexiones eléctricas confiables y permanentes. Les comentaba las soldaduras más comunes que es soldadura cable varilla, cable a estructura o elemento metálico, cable a busbar y eventualmente pues cuando hacemos electro profundo el unir varilla con varilla. Las herramientas y los accesorios recomendados para hacer unas conexiones Cadwell satisfactorias. presentaremos los recursos que ofrecen venérico a través de videos, a través de cursos en línea, webinars y información técnica relacionada. ¿Por qué es necesario proteger y conectar? Pues porque toda actividad humana que se lleve a cabo requiere de aprovechar la energía eléctrica. Ese aprovechamiento de la energía eléctrica tiene que ser seguro, confiable, eficiente y de manera continua, aún en condiciones de perturbación atmosférica o en condiciones de transitorio en la operación. El planeta que nos aloja, el planeta que nos permite vivir, es un planeta vivo con grandes manifestaciones de energía y entre una de las manifestaciones de energía está la tormenta eléctrica. De tal manera entonces que tenemos que convivir con esas manifestaciones de energía y para ello es necesario implementar un sistema que nos permita, aún en condiciones de tormenta eléctrica, mantener la operación de la estructura. Tenemos que continuar con los servicios o los procesos de manufactura que se estén llevando a cabo, aún en condiciones de tormenta eléctrica. De tal manera entonces que si implementamos una protección en condiciones transitorias, pues esta situación de protección va a ser mucho más eficiente en condiciones normales. Así que para implementar un sistema de protección contra tormentas eléctricas, pues Érico, Endenérico ofrece soluciones desde lo que es puesta a tierra, todo lo que sería interconexión de los electrodos de tierra con los componentes que están interviniendo en el sistema de electrodos, como se le dan las varillas, elementos metálicos, busbar y diferentes conexiones. Así que ahí es donde tenemos nuestra solución de tierra, vinculación, protección contra impacto directo de la descarga a través de un sistema de terminales aéreas y dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias, tanto para circuitos eléctricos como circuitos de comunicación, voz y datos. Todas estas soluciones se interrelacionan para brindar una protección integral. El estándar internacional y el estándar mexicano referente a lo que es protección contra tormentas eléctricas, habla acerca de un sistema externo de protección y un sistema interno. El sistema externo de protección consiste en un sistema de terminales aéreas, en un conductor rebajada y en un sistema de disipación. Ese sería el sistema externo. El sistema interno consiste en el sistema de electrodos de tierra interconectado formando un plano equipotencial para evitar rasos de corriente. Tenemos que hacer la interconexión de elementos metálicos propios de la estructura para formar plano equipotencial. Y tendremos que limitar la sobretensión transitoria que se desarrolla en circuitos eléctricos y circuitos de datos. De acuerdo al estándar internacional y el estándar mexicano, pues dijimos sistema externo que es terminal, conductor rebajada, sistema de disipación. El punto cuatro es plano equipotencial y vinculación. Punto cinco es limitar el transitorio en los circuitos eléctricos. El punto seis, limitar la sobretensión transitoria en circuitos de comunicación, voz y datos. En venérico a este sistema externo e interno, para implementar la protección integral, lo denomina el plan de los seis puntos. Uno, captar. Dos, conducir. Tres, disipar. El punto número cuatro, crear plano equipotencial. Punto número cinco, limitar la sobretensión transitoria en circuitos eléctricos. Y punto número seis, limitar la sobretensión transitoria que se desarrolla en circuitos de comunicación, voz y datos. José, un favor. Sí. Si pudieras cambiar tu mouse al apuntador para que se vea un poco mejor para los siguientes slides. Muy buena observación. Déjame ver si lo puedo hacer. Mira, sigue ese cintillo. Ya. El detalle es quitarle ese cintillo. No, no quiere desaparecer el cintillo. Bueno, dejémoslo así entonces, Pepe. Adelante. Creo que ya. Ya, excelente. Listo. Sí, ya. Mucho mejor. Gracias. Bien. Bien. Cadwell. Cadwell nace y aparece al público en 1938. Nace para atender la necesidad que en aquella época requería el boom del sistema de ferrocarril. Érico nace en 1903. Es. Implementando la unión y la interconexión eléctrica de los rieles. De tal manera entonces que debido a ese servicio que ofrecían, que era el suministrar puentes de unión o enlaces de energía, enlaces de señal para los sistemas de ferrocarriles, para el sistema de transporte de transporte vía riel en minerías o en el sistema de transporte como es el tranvía, pues la demanda era cada vez mayor. Y cuando la unión se hacía, la continuidad se hacía a través del sistema de soldadura eléctrico, pues era muy tardado y requería de un equipo bastante voluminoso y pesado. De tal manera que un doctor en metalurgia, el doctor Charles Cadwell, inventa la conexión exotérmica. El doctor Charles Cadwell, con su apellido que termina en doble L, inventa esta soldadura exotérmica y en honor a su nombre, se le dio el nombre de soldadura Cadwell. De tal manera entonces que Ericko es el dueño de la soldadura Cadwell, la inventa en la década de 1930, para 1938 ya se hace la primera aplicación en público y con este nuevo sistema de soldadura exotérmica se atiende precisamente la necesidad que allá en la década de los 30, 40 del siglo pasado se tenía para atender la vinculación, los enlaces de energía o de señal. A la fecha tenemos más de 100 millones de conexiones instaladas en el mundo, tanto para aplicaciones de soldadura Cadwell, sistemas de electrodos de tierra o para protección catódica. Cadwell, a la fecha, es sinónimo de soldadura exotérmica. Es interesante que en algunos lugares piden una soldadura Cadwell marca Ericko, cuando Cadwell pues es el nombre de la soldadura. Bien. A través del tiempo Ericko en Benérico se ha caracterizado por su carácter de innovación y siempre está a la vanguardia desarrollando avances tecnológicos. En el año 2003 se introduce al mercado el sistema de Cadwell Plus que ha facilitado y ha agilizado la ejecución de las conexiones exotérmicas. En 2003 ofrecemos el sistema de Cadwell Plus con una unidad de control de ignición y en el 2020 se optimiza el sistema de ignición a través de esta unidad más ergonómica con valores adicionados como el tener un indicador de estatus de batería, un sistema de baterías recargables. Bien. El propósito de las conexiones eléctricas son para el suministro y aprovechamiento de la energía eléctrica. De tal manera que pues la conexión Cadwell es necesaria para generar, transmitir, distribuir, suministrar en términos generales la energía eléctrica. Son esenciales para la operación de las grandes ciudades, edificios, plantas industriales. Son esenciales para garantizar una protección efectiva contra el impacto directo del rayo. Porque en el momento que se está transfiriendo una gran cantidad de energía de la nube al terreno o de la nube a una estructura, es fundamental tener un sistema de disipación. Y ese sistema de disipación está interconectado a través de conexiones permanentes, conexiones confiables. De tal manera entonces que la soldadura Cadwell es indispensable para la operación segura de las estructuras que aprovechan la energía eléctrica. En el caso de sistemas de puesta a tierra, el material utilizado, el que se encuentra directamente enterrado, es un material de cobre o con recubrimiento de cobre, como es el caso de la varilla. Es indispensable que en este caso de la varilla, que es un electrodo con núcleo de acero y recubrimiento de cobre, es importante el recubrimiento para que nos permita una expectativa de vida útil razonable. Cuando estamos hablando de estructuras que aprovechan la energía eléctrica, deben tener una expectativa de vida útil del orden de 40 años. Para cuando estamos hablando de obras de infraestructura, cuando estamos hablando de bienes de capital, como se ve el caso de una central de generación o de una subestación de potencia, la expectativa de vida útil mínima es de 40 años. De tal manera entonces que para que podamos cumplir con esa expectativa de vida útil, pues el material debe tener esa expectativa cuando está trabajando en condiciones severas, como es el estar directamente enterrado. Dependiendo del tipo de terreno, podemos acelerar el proceso natural de corrosión y ahí es en donde viene la importancia, por un lado, de tener los, en este caso, electrodos de puesta a tierra, las varillas, con una construcción mínima que me permita garantizar esa vida útil. Entonces, si estamos hablando de centrales de generación, ya sea centrales que trabajan a base de vapor, ya sean las de ciclo combinado o las termoeléctricas, pues necesitamos implementar un sistema de electrodos de tierra con los materiales, con los procesos que me garanticen una expectativa de vida útil. Y de ahí es que para el caso particular de la soldadura Cadwell, estamos hablando que la soldadura Cadwell tiene la calificación de conexión permanente. ¿Por qué es una conexión permanente? Porque garantiza durante todo el tiempo de su vida útil que va a mantener las características originales de cuando se hizo nueva. Una conexión permanente, una conexión Cadwell, no se afloja, no se corroe y no incrementa la resistencia de contacto de los elementos que está uniendo. Entonces, eso es lo importante que tenemos que garantizar cuando estamos transfiriendo, cuando estamos disipando una gran cantidad de energía, como es la asociada a una descarga atmosférica o cuando es un cortocircuito en una central de generación. Hemos hablado de que es importante el sistema de electrodos de tierra y las conexiones para el caso de centrales de generación de ciclo combinado o termoeléctricas. Pero también ahora con relación a las energías renovables, lo que serían los parques eólicos o los parques fotovoltaicos, pues igual es necesario garantizar que mi sistema de electrodos de tierra debe tener una expectativa de vida útil mínima y que mantenga las características originales de cuando se construyó. Así que, indispensable el que contemos con soldaduras que mantengan esas características, que sean conexiones permanentes, soldadura Cadwell. En este caso, estamos mostrando que sería una subestación de potencia igual, una subestación de una inversión considerable y requerimos que el sistema de electrodos de tierra sea satisfactorio. Entonces, nuevamente, lo que serían conexiones Cadwell. Dentro de las estructuras, ya sea subestaciones de potencia o subestaciones de distribución, pues vamos a contar con elementos metálicos. Elementos metálicos como postes, torres o malla ciclón que delimita el terreno. Y ahí es en donde requerimos hacer la interconexión del elemento metálico existente en la estructura, interconectado con el sistema de electrodos de tierra. Y requerimos entonces de conexiones cable a elemento metálico. Dependiendo del clima, dependiendo del ambiente en el que se desarrolle nuestra estructura, podemos utilizar conexiones mecánicas, pero si el ambiente es severo, pues definitivamente para mantener una conexión debe ser una soldadura Cadwell. Entonces, ¿qué sería la necesidad de por qué una conexión permanente? Para el caso de estructuras que aprovechan la energía eléctrica, como sería un centro comercial, un edificio de apartamentos o un edificio de oficinas, o en este caso, esta estructura está representando una estructura de telecomunicaciones en donde tenemos la caseta o shelter donde se aloja el equipo de comunicación y un elemento metálico alto que bien puede ser un poste o una torre autosoportada. Y en este caso sería una estructura dedicada a telecomunicaciones, está aprovechando la energía eléctrica para llevar a cabo un servicio y tanto estructuras que aprovechan energía eléctrica, ya sea para brindar un servicio como de comunicación o una estructura que aloja equipo y personal, la configuración recomendada del sistema de electrodos de tierra es anillo perimetral. Un anillo perimetral rectangular, circular, cuadrado, como de el perímetro de la estructura. Es un sistema de electrodos en configuración perimetral. De tal manera entonces que para implementar este sistema de electrodos, típicamente lo que hacemos es que debemos enterrar electrodos en las esquinas de la estructura. Son electrodos verticales que típicamente los llamamos varillas. Son electrodos verticales que se deben hincar una cierta profundidad dependiendo su longitud. Y estos electrodos verticales se deben interconectar con conductores horizontales. El conductor horizontal tradicionalmente es un conductor de cobre. Un conductor de cobre que bien puede ser sólido o cableado y es todo de cobre. Pero debido al vandalismo, debido a que hurtan el cobre, pues han aparecido algunas alternativas como solución. Que sería un conductor formado por igual un núcleo de acero con recubrimiento de cobre. Y en ese caso al cable, al conductor horizontal, también se le identifica como un copperwell o copperclat. Y que no es otra cosa más que un conductor con núcleo de acero recubrimiento de cobre. Ahora bien, tanto el electrodo como el conductor deben tener un espesor mínimo de recubrimiento de cobre y un proceso de recubrimiento de cobre sobre el acero que garantice una unión molecular. Y con esa unión molecular, pues vamos a garantizar una expectativa de vida útil del orden de 40 años. En base a estas recomendaciones de configuración de electrodos, es conforme vamos a requerir los tipos de conexiones cable, varilla. En este caso, esta es una conexión cable, varilla en la parte superior de la varilla. Entonces decimos que esta es una conexión cable, varilla de paso en la parte superior. O bien puede ser una conexión cable, varilla, cable de paso, pero está conectado a una cierta altura. Entonces, esos son los dos tipos de conexiones que se podrían utilizar para unir el conductor horizontal con el electrodo vertical. En el caso de un sistema de electrodos de disipación de corriente de rayo, es importante tener un sistema radial. El terreno tiene un cierto comportamiento a la corriente eléctrica. Tiene un comportamiento a baja frecuencia y tiene otro comportamiento en alta frecuencia. De tal manera entonces que aquí esta es una imagen, es una fotografía de un impacto directo de una descarga nube terreno. Y observamos que el patrón de disipación natural en el terreno es una trayectoria radial. Bueno, si vamos a instalar un sistema externo de protección, es decir, si tenemos una terminal aérea, un conductor de bajada, el sistema de disipación recomendado es un sistema radial. Y el sistema radial al menos debe tener tres trayectorias de disipación. En este electrodo es una varilla. Ese sistema radial está constituido por cuatro electrodos verticales, uno en el centro y tres en los extremos de los radiales. Estos cuatro electrodos verticales se interconectan a través de tres conductores radiales de una cierta longitud. Más adelante podríamos ver cuál es la longitud recomendada de acuerdo a la resistencia del terreno. Entonces, configuraciones de sistemas de electrodos. La configuración recomendada para un sistema de aprovechamiento de energía eléctrica es anillo perimetral. Para disipar corriente de rayo, sistema radial. Y en este caso existe un modelo, un modelado matemático, en donde se determina la razón por la cual debe ser un sistema radial, debe tener una longitud crítica o una longitud eficaz para que seamos exitosos al disipar esa corriente de rayo. En el caso particular de una corriente de rayo, que lo interesante de la corriente de rayo es que lo que ve la corriente de rayo en el terreno es una impedancia. No veo una resistencia. Y aquí es en donde vienen algunas ideas no muy acertadas, porque siempre, siempre nos vamos por un valor de resistencia. Un valor de resistencia de puesta a tierra, cuando para el caso de la corriente de rayo, lo que ve es impedancia. Y la impedancia depende, por un lado, de la resistencia del conductor horizontal. Depende de la conductancia que hay entre el conductor y el terreno. Y depende de la capacitancia entre el conductor y el terreno. Bueno, esta ecuación se deriva de este modelo, en donde estamos modelando el conductor desnudo. El conductor desnudo, dependiendo el calibre del conductor, tiene una resistencia por unidad. Dependiendo la construcción, tiene una inductancia propia por unidad. Y este conductor directamente enterrado en el terreno va a tener una conductancia entre el conductor y el terreno. Y va a tener una capacitancia entre el conductor y el terreno. De tal manera, entonces, que cuando se inyecta una corriente de rayo, podríamos decir que ese sería el modelo del sistema de electrodos de tierra. Lo resolvemos. Y al resolverlo, observamos que la impedancia es la raíz cuadrática de la resistencia. Que sería más la reactancia inductiva que presenta el conductor. Que se divide entre la conductancia del conductor y el terreno y lo que sería la capacitancia. Aquí en este caso, omega es 2 pi f, la frecuencia. Cuando yo estoy hablando de corriente de rayo, la frecuencia asociada a una corriente de rayo es del orden de megahertz. Y por esa razón, por ser de alta frecuencia, en condiciones de corriente de rayo, la inductancia propia y la capacitancia dependen de ella. A ver, vamos a esperar a que... Ups, perdón. Si puede poner su micrófono en mute, por favor. Les agradecemos que mantengan cerrados sus micrófonos. Muchas gracias. Adelante, Pepe. Bien, entonces, lo que ve la corriente de rayo es una impedancia. De tal manera, entonces, que si yo quiero una impedancia baja, debo utilizar un conductor que tenga una resistencia baja. Pero más importante que la resistencia es la inductancia baja. Y también, igual, si quiero una impedancia baja, necesito una conductancia entre el conductor y terreno alta. Y más importante aún es que tenga una capacitancia alta. De tal manera, entonces, que para que yo tenga una inductancia baja y una capacitancia alta, el conductor horizontal, el conductor horizontal tiene que ser un conductor plano. Porque el conductor plano es el que presenta la menor inductancia y el mayor acoplamiento capacitivo entre el conductor y terreno. De tal manera, entonces, que de manera cualitativa, se resuelve esta ecuación para obtener la menor impedancia. Ahora bien, la resistividad del terreno interviene. Y las recientes investigaciones de diferentes resistividades de terreno ante corrientes de rayo que tienen una frecuencia del orden de megahertz, encontramos que tenemos terrenos con valores promedio de 100 ohms metro, mil ohms metro, dos mil o cinco mil ohms metro. Dependiendo de la resistividad del terreno, hay una longitud crítica o longitud eficaz del radial. En este caso, el modelo, recuerden, es solamente un solo radial. Pero ese radial en la longitud acumulada, es decir, aquí yo tengo una longitud, tengo otra longitud, tengo otra longitud, esa sería la longitud total, la suma de los tres radiales. Entonces, la longitud crítica o la longitud eficaz, la divido entre tres porque voy a hacer tres radiales. De tal manera, entonces, que la longitud eficaz, tengo una resistividad de terreno baja del orden de 100 ohms metro, la longitud del radial puede ser 10. 10 entre tres, me diría que tengo tres radiales del orden de 3.3 metros. Si yo tuviera una resistividad de terreno del orden de 1.000 ohms metro, entonces, la longitud total del radial serían 30 metros. Y si estoy haciendo un sistema radial de tres trayectorias, entonces, cada trayectoria es de 10 metros. Vamos a decir que en valor promedio, la resistividad de terreno que encontramos en el territorio mexicano, valor promedio, podríamos decir que está en el rango de 500 o 600 ohms. De tal forma, entonces, que estaríamos entre una longitud de radial de 10 o 30 metros. Es decir, que tuviéramos una longitud de radial del orden de 18 o 20 metros. Y ese es la, vamos a decirlo así, el valor promedio de la longitud eficaz o longitud crítica del radial. Bien. Esas son las prácticas recomendadas en cuanto a configuración de electrodos. Entonces, anillo perimetral, rectangular, cuadrado, circular. Y para el caso particular, de cuando estoy hablando de señales de alta frecuencia, como serían las emisoras de AM, FM, pues, el sistema de electrodos de tierra tendría que ser radial. Así que esto es con relación a la práctica recomendada de la configuración de electrodos. Cuando yo tengo una planta industrial en donde conviven diferentes estructuras, como podría ser un tanque de ciertas dimensiones, un edificio corporativo, centro de control, oficinas, y tenemos estructuras en donde se está llevando a cabo algún proceso, entonces la práctica recomendada es hacer anillos perimetrales dedicados. Es decir, este anillo perimetral dedicado para esta estructura. Un anillo perimetral dedicado para esta estructura. Y si cada estructura tiene un sistema de terminal aérea, pues, ese sistema de terminal aérea debe tener su sistema de electrodos en configuración radial, y todos los sistemas de electrodos deben estar interconectados para formar plano equipotencial y evitar lazos de corriente entre uno y otros sistemas de electrodos. Así que esta es la práctica recomendada de las estructuras que aprovechan la energía eléctrica. Anillo perimetral. ¿Cuáles son las conexiones que se requieren para hacer un sistema de electrodos? Pues tenemos la conexión cable-cable, ya sea para unir en línea recta al conductor o cuando tenemos que hacer unas conexiones en T. Entonces tenemos conexión cable-cable, conexión cable-varilla, conexión cable-conector, en este caso sería un conector tipo zapata. Una conexión busbar a busbar, conexión cable a riel, conexión varilla-varilla, conexión varilla de refuerzo a cable y conexión cable a estructura metálica. Esos serían los diferentes tipos de conexiones que utilizaríamos para hacer un sistema de electrodos y la vinculación o interconexión con elementos metálicos propios del inmueble. Un caso particular serían las centrales de generación o las subestaciones de potencia. El caso particular es que haríamos anillo perimetral, pero haríamos una malla reticulada. Es decir, al anillo perimetral tendríamos que hacer interconexiones de lado a lado y entonces estaríamos formando una retícula o una malla. Entonces este es el caso particular para centrales de generación o subestaciones de potencia. El propósito de esta construcción de una malla reticulada es limitar el potencial de paso y potencial de contacto que se pudiera desarrollar en una condición de cortocircuito. En una central de generación o subestación de potencia, la corriente de cortocircuito es muy, muy grande y el tiempo de liberación de la falla podría ser del orden de minutos. Por esa razón es importante limitar el potencial de paso y el potencial de contacto. De cualquier manera, si voy a hacer anillo perimetral o malla reticulada es que voy a utilizar conexiones cable cable y en conexiones cable cable, como lo hemos mencionado, pues tenemos la conexión recta, la conexión en derivación o T. Que vamos a decir que las conexiones en derivación o cruces serían las más comunes. La TA, la XA o la XB. Eventualmente, podríamos hacer conexiones en paralelo, cable cable, ya sea verticales o horizontales o una conexión en derivación en paralelo. Entonces, esas serían las diferentes tipos de conexiones que tendríamos para la conexión cable cable. S, S, T, A, PC, PH, PT, XA y XB. Bien. Conexiones cable varilla. Decíamos, por un lado, tengo la conexión cable varilla que termina o remata. Sería la conexión GR. Tengo la conexión cable de paso varilla en la parte superior, que sería la conexión GT. Tengo la conexión de paso del cable a varilla a cualquier altura. Sería la conexión GY. Y un caso particular, muy raro, pero se puede presentar, en el que yo necesite la conexión de dos conductores en la parte superior de la varilla. Y sería la conexión ND. O, como aquí se ilustra, una conexión de paso de cable, pero también requiero una derivación, pues sería la NC. Esos eran los diferentes tipos de conexiones cable varilla. Y aquí algunos ejemplos ya de conexiones cable-cable en T, cable-cable en derivación, la PC, cable varilla, en fin. Ahora bien, conexión cable a superficie metálica. Observen ustedes que aquí se está representando simplemente una sección de la estructura metálica. La estructura metálica bien puede ser una viga tipo I, un PTR, o inclusive esto podría ser un tanque, un tanque de un diámetro de 10, 20 metros de diámetro. Podría ser este simplemente la representación de una superficie metálica. Conexiones cable-cable en superficie metálica, pues tengo la tipo BB, la BF, la BS, HT, HS, VG y BB. Las diferentes configuraciones de conexión cable a estructura que pudiéramos requerir para hacer la interconexión de los elementos metálicos propios del inmueble. Aquí en este caso estamos mostrando precisamente las conexiones requeridas para hacer la vinculación o interconexión a elementos metálicos propios de la estructura. Ahora, observemos que hay dos situaciones. Una, por ambiente. Si estoy en un ambiente en donde hay contaminación salina o contaminación industrial, pues el ambiente en un momento dado puede favorecer la corrosión acelerada. Ahora, si el ambiente es benigno, si no hay contaminación salina, no hay contaminación industrial, pues podríamos utilizar conexiones mecánicas. Pero si el ambiente es un ambiente salino o industrial o una combinación de ambos, salino e industrial, pues la recomendación es que sea una conexión permanente. ¿Por qué? Porque en esos ambientes una conexión Cadwell me va a mantener sus características durante todo el tiempo de vida útil que me ofrezcan los elementos que estoy uniendo. Entonces, por un lado, es el ambiente en el que se desenvuelve la estructura. Por otro lado, es el vandalismo. Si hay hurto de cobre, pues tomaríamos las medidas para reducir, para desalentar ese vandalismo. Y una de las medidas es, por un lado, usar conexiones permanentes y, por otro lado, usar materiales que no sean puramente cobre. Sería, por ejemplo, el copper, copper well o copper plat. En el caso de Érico, tenemos el conductor que le llamamos Q-bond o el conductor compuesto. Conductor compuesto porque está formado por cobre acero. Más adelante espero mostrarles una imagen del cable compuesto. Bien, hablábamos acerca de las conexiones requeridas para hacer la vinculación a los elementos metálicos. Bien, a la distribución del hilo de tierra para blindaje o para referencia. Y en este caso, pues tendríamos que conectar ya sea a busbar y tendríamos que conectar cable a conector. De tal manera, entonces, que tenemos las conexiones cable a conector zapata. Conector zapata recta o conector zapata con desviación. Y, pues, esa sería la conexión cable-conector. También tenemos la conexión cable a busbar vertical o cable a busbar horizontal. Y aquí, bueno, nuevamente lo mismo. Si el ambiente es favorable, podemos utilizar conexiones mecánicas. El detalle es que cuando yo utilice conexiones mecánicas, necesariamente tenemos que hacerle mantenimiento de limpieza y reapriete de conexiones. Porque ya sea por velocidad de viento o por vibración, se requiere hacer ese mantenimiento. Limpieza y reapriete de conexiones. Entonces, algunas muestras, algunos ejemplos de por qué es necesaria la conexión cable-zapata. Y aquí la particularidad de, les comentaba, en el caso del sistema de disipación de corriente de rayo, requerimos de un conductor plano. En este caso sería una cinta de cobre con un espesor aproximado de un milímetro y un ancho de tres pulgadas. Y estas cintas de cobre se sueldan a la varilla. La conexión, la soldadura, se hace en forma vertical y ya posteriormente se hace el doblez para que el conductor esté en configuración plana, en contacto directo con el terreno. Entonces, este tipo de conexión en particular es la conexión CQ. Que es una conexión cinta a varilla. Con este molde CQ, podemos hacer la conexión de tres cintas simultáneamente o una sola cinta. Sistema CQ. ¿Cuáles son las recomendaciones prácticas para hacer una soldadura Cadwell? Vamos a ver un video en donde vamos a ver cuáles son las recomendaciones para hacer soldadura Cadwell. Aquí en este caso, cuando suministramos moldes, el molde siempre lleva su hoja de instrucciones, su manual de operación. Lleva mucho lenguaje pictográfico. Puede estar en varios idiomas, entre ellos español. Cuando se suministra el molde, el molde está formado típicamente por dos secciones, dos mitades. Y esas mitades, durante el transporte y el almacenamiento, se mantienen unidas mediante este clip. Este clip, único y exclusivamente es para su transporte y almacenamiento. Todos los moldes cuentan con una placa de datos. En esta placa se indica qué tipo de molde es. Se indica qué tipo de conexión se hace. Cuál es el calibre de cada uno de los componentes de la conexión. Qué cantidad de carga requiere este molde para hacer una soldadura satisfactoria. Entonces, todo molde lleva su hoja de instrucciones, su instructivo y, decíamos, cuenta con una placa de datos. En esa placa de datos está la información requerida para hacer una conexión satisfactoria. Para manipular el molde, es necesario utilizar estas pinzas o manijas. Entonces, para hacer una buena conexión, primero, pues, tenemos que verificar que el molde es el adecuado para la conexión que estoy requiriendo. Y tenemos que hacer secado y limpieza, tanto del molde como de los elementos que voy a unir. Hemos retirado el clip que une las dos mitades del molde. Ahora vamos a colocar la manija o pinza. Esa manija o pinza me va a permitir manipular el molde de manera segura. Cuando llevamos a cabo soldaduras Cadwell con el molde, la temperatura de reacción es del orden de 2.500 grados centígrados. De tal manera que el molde es grafito, absorbe el calor, absorbe una cantidad de calor que eleva su temperatura, que no lo podemos tocar, ni con guantes. Por eso es indispensable el utilizar las manijas para manejar satisfactoriamente el molde y de manera segura. Entonces dijimos, para hacer una buena conexión, tenemos que usar las herramientas adecuadas. En este caso, ya hemos visto la manija o pinza. Se tiene que hacer una limpieza y secado del molde. En este caso, la limpieza se lleva a cabo con un cepillo de cerdas naturales. El grafito es un material que es abrasivo y por eso es que para limpiar el molde se requiere un cepillo de cerdas naturales. Un cepillo de cerdas naturales que soporta la temperatura sin que se derrita y sin que deje incrustaciones o contaminantes. Entonces, el cepillo de limpieza es indispensable para hacer la limpieza del molde sin dañarlo. Bien, en este caso vamos a hacer una conexión cable varilla. Observen ustedes que ya se hizo limpieza del molde y se secó. El molde, por ser grafito, absorbe la humedad del ambiente. Así que, aunque esté almacenado bajo cubierta dentro de un cuarto, el molde absorbe la humedad del ambiente y por eso es necesario hacer el secado con ese soplete. Aquí ahora lo que se va a hacer es que se está hincando la varilla sobre la frutadura para evitar que la varilla tenga una deformación en la punta. Se coloca ese casquillo y sobre el casquillo se hace impacto. Aquí estamos observando el secado y esa varilla cable. observamos que el cierre del molde sea satisfactorio y para evitar que en el momento en el que se hace la reacción, en el momento en que se hace la reacción, se funde el conductor, el material del conductor y funde la cara en la que está en contacto de la varilla con la mezcla de soldadura. De tal manera que aquí lo que estamos observando es que está colocando una, vamos a decirlo así, una pinza de resorte como si fuera un caimán. ¿Cuál es el propósito? El darle una base de soporte al molde y que no se fuera a deslizar en el momento en que se funde el material del conductor. Entonces, este es el, la pieza de resorte que se pone en la base del molde para hacer una, una, una conexión. Bien puede ser una pieza de resorte o bien puede ser como una pinza de presión. Ahí ya hicimos la conexión de la soldadura acá, doy la, la cinta de ignición y ahora con la unidad dado el impulso que tiene un seguro para evitar que se inicie la reacción de manera imprevista. Entonces, retiramos el seguro, lo levantamos, hacemos la opresión del botón pulsador y ahora lo que observamos es que hay un indicador de LED en el que me dice que está transcurriendo el tiempo para que se inyecte el pulso y ya va a llevar a cabo la reacción. Entonces, hemos visto una demostración de lo que sería la conexión cable y varilla. que es importante para hacer la soladura satisfactoria, limpieza, secado. Cuando hacemos la conexión, es importante hacer la limpieza del molde para que se retire lo máximo que se puede la utilización que pudiera quedar del escorio o del material. Queda como recién. Entonces, en este caso, pues hemos visto una soldadura Cadwell, una conexión permanente que no se afloja, no se corroe ni pierde sus características originales durante el tiempo en que está trabajando. Les comentaba, todo molde lleva su instructivo de manejo-operación y viene en lenguaje pictográfico. Entonces, les indica la recomendación que el trabajo no se debe llevar a cabo bajo presencia de agua, ya sea por lluvia o escurrimientos o cosas por el estilo. Hay que evitar que el molde entre en contacto con agua. ¿Para qué? Para evitar que haya una condición que pudiera desarrollar una situación de riesgo. Entonces, vamos a evitar que haya contacto con el agua. Vamos a tener nuestro equipo de seguridad. Tenemos el molde y los componentes, herramientas, accesorios que son requeridos para hacer una buena conexión. Lo dijimos, secado, limpieza, secado y limpieza del molde con el cepillo adecuado, secado y limpieza de los elementos que vamos a unir. Entre otras cosas, también se suministra la cabeza de la antorcha o mechero. Si vamos a unir cable superficie metálica, es necesario retirar el recubrimiento de la superficie. Normalmente, todas las superficies metálicas tienen un recubrimiento anticorrosión. Ese recubrimiento anticorrosión puede ser constituido por un primario y una pintura o podría ser por galvanizado. Entonces, hay que retirar esa capa de recubrimiento para exponer directamente el metal y llevar a cabo la conexión. Una vez que ya hemos hecho el secado y la limpieza correspondiente, vamos a colocar las partes a unir dentro de la cavidad de la conexión del molde. Una vez que ya hemos colocado estos componentes, para el caso de caduble tradicional, una vez que ya hemos cerrado el molde de manera satisfactoria, colocamos el disco retén. Si es caduble tradicional, viene en un cartucho. En la parte superior del cartucho o en la mayor parte del cartucho, viene el metal de soldadura y en el fondo compactado está el material de arranque. De tal manera entonces que una vez que hemos vaciado en el crisol el metal de soldadura, posteriormente colocamos un poco del material de arranque, cerramos la tapa y colocamos otra parte del material de arranque en la ranura de la tapa del molde. y ahora llevamos a cabo la ignición. Si en lugar de ser caduble tradicional fuera caduble plus, pues únicamente colocamos la copa dentro del crisol y si es caduble plus, colocamos la unidad de control de ignición, el clip de la unidad de control de ignición en la cinta de la copa y se lleva a cabo la reacción. Si es el caso de caduble tradicional, pues utilizamos el chispero. Si es caduble plus, con la unidad de control de ignición. Bueno, una vez que se ha hecho la reacción, esperamos del orden de 20 a 30 segundos y podemos abrir el molde. Podemos abrir el molde y hacer la limpieza correspondiente. Nuevamente, la limpieza del molde se tiene que hacer con el cepillo de limpieza de cerras naturales. No se debe hacer con el cepillo de alambres y preferentemente no utilizar periódico o papel. Por seguridad, porque se pueden quemar. Preferible utilizar el cepillo de limpieza. Bueno, entonces hemos visto los pasos que se deben llevar a cabo para hacer una conexión satisfactoria. Les decía con respecto a la unidad de control de ignición Cadwell Impulse tiene este seguro que hay que retirarlo para poder pulsar el botón de arranque. Tiene un indicador de la duración de la batería. Puede trabajar con baterías AA o puede trabajar con baterías recargables. la batería recargable. Ustedes la compran por su parte, pero nosotros podemos suministrar el cargador de baterías. En una variante de Cadwell tenemos Exolon, el sistema Exolon libre de humos o de emisión reducida de humos. Este sistema de soldadura Exolon está dedicado para interiores. Cuando estamos haciendo la malla de referencia de un quirófano o estamos haciendo la malla de referencia de un centro de datos o de un sitio de telecomunicaciones. Para esa es la aplicación de este sistema de Cadwell Exolon. En este caso particular, la situación es de que se tiene una tapa que en esta tapa tenemos un filtro. El filtro consiste de dos capas, uno de alta temperatura, es a base de fibra de vidrio y otro igual, es para alta temperatura, pero simplemente es de diferente color. En este caso particular, el cartucho de Exolon es un cartucho de color azul con tapa blanca, es la característica de Exolon. Como ustedes pueden observar, requerimos de disco reten, requerimos de la carga de soldadura, aquí no tiene material de arranque porque el sistema de ignición lo vamos a realizar a través de un pirofusible y este pirofusible recibe la energía que suministra una batería y ese sería el sistema Exolon. tenemos el one shot que ya traemos el molde cerámico es para un solo uso y bien puede ser K-Duel tradicional o bien puede ser K-Duel plus y única y exclusivamente me sirve para hacer una sola conexión. si en momento voy a hacer el sistema de electrodos de una casa residencial lo que hacemos es que sería un sistema de electrodos en configuración perimetral serían del orden de cuatro electrodos uno en cada esquina interconectados por un conductor y aquí en este caso pues requeriría mínimo de cuatro soldaduras one shot tenemos otra variante que sería el sistema K-Duel multi y el sistema K-Duel multi con un solo sistema puedo llevar a cabo del orden de 42 conexiones puedo hacer conexiones horizontales y puedo hacer conexiones con un electro vertical que sería la varilla y para K-Duel multi la mayor parte de las conexiones utilizan soldadura de 90 gramos y solo las conexiones a varilla son las que utilizarían soldaduras de 115 gramos sería nuestro sistema K-Duel multi y para ya sea sistemas de electrodos de tierra tenemos una presentación por un lado está el molde estándar cuando estamos haciendo el sistema de electrodos nuevo pero cuando es un sistema existente y se quiere hacer una readecuación o una ampliación tenemos tenemos el sistema de uso pesado el sistema de uso pesado es para que hagamos la readecuación de un sistema de electrodos existente la característica del sistema de electrodos existente es que el conductor ya ha estado bastante tiempo enterrado en operación y por lo tanto se ha incrustado material del suelo y también ha empezado entre los intersticios del cableado del conductor ha empezado el proceso natural de corrosión de tal manera que si quiero llevar a cabo una buena conexión tengo que fundir todos todas esas impurezas y para poder fundir todas esas impurezas se requiere mayor calor al requerir mayor calor requiero mayor material de soldadura de tal manera entonces que el molde de uso pesado no es otra cosa más que un molde que incorpora mayor material de soldadura esa es la característica entonces hemos dicho molde estándar molde de uso pesado tenemos el sistema Exelon tenemos también para aplicación catódica Riel ya hemos visto el OneShot y hemos visto el Cadwell Multi entonces esos serían los diferentes sistemas más Cadwell para sistemas de electrodos de tierra hemos dicho molde estándar típicamente usado para aplicaciones de puesta de tierra y vinculación cuando el sistema es nuevo los moldes de grafito están diseñados y fabricados para miles de tipos de conexiones el uso pesado la cavidad de conexión y la material de soldadura es de mayor tamaño porque requerimos mayor calor para derretir las impurezas que se pudieran depositar sobre los elementos a unir por ser de mayor tamaño pues no requerimos y es difícil que podamos limpiar los interstizios interiores del cableado y requerido sistemas Cadwell conexiones permanentes inclusive para conductores núcleo de acero con recubrimiento de cobre protección catódica única y exclusivamente lo que estamos suministrando para el sistema de protección catódica es la conexión del cable al tubo a proteger y esta es única y exclusivamente la parte que suministramos no suministramos electrodos ni otros componentes del sistema de protección catódica como sería el ano de sacrificio bien para sistemas de riel ya sea para señal o o para energía también todo lo relativo a lo que sería para electricidad estática tenemos diferentes formulaciones según la aplicación la formulación estándar o F20 para puesta a tierra la formulación F33 para protección catódica la formulación F80 para aplicaciones de riel y la aplicación para hierro fundido sería la formulación XF19 XF19 serían los accesorios herramientas para hacer una buena conexión catwood tenemos cepillos de alambres para limpieza tanto de varilla o conductor pinzas de sujeción para cuando estamos haciendo cable cable o cable en derivación cable para conexión cable a varilla la cabeza de la antorcha la raspa el cepillo de limpieza la caja con herramientas cuando vamos a hacer conexiones cable a superficie metálica dependiendo el diámetro del tubo tenemos diferentes pinzas o si el tubo es demasiado grande pues entonces utilizaríamos manijas magnéticas pero si son tubos de diámetro relativamente pequeño pues podríamos tener cadenas o si es una superficie plana serían este tipo de pinzas o accesorios para fijación bien entonces herramientas y accesorios para el sistema cadu aquí estamos ilustrando que el sistema cadu tradicional el sistema de ignición a través de un chispero el chispero tiene piedras de reemplazo sería piedra de pedernal que es la que me va a producir la chispa para el caso de el sistema exolon el pirofusible y la batería que va a suministrar la energía para que este pirofusible alcance la fusión y la temperatura de reacción la unidad caduel el impulso ventajas de caduel no requiere energía eléctrica es un equipo ligero y portátil el proceso de conexión después de la preparación de los componentes a unir es rápido no se requiere de un entrenamiento muy especial es la única forma de soldar cable de cobre a cobre o cable de cobre a superficie metálica la conexión eléctrica tiene una capacidad mayor a los elementos que está uniendo debido a que el volumen que alcanzamos cuando hacemos la conexión pues es mayor al volumen de los elementos que une es una conexión permanente no se afloja no se corroe y mantiene sus características originales durante toda su vida útil y la calidad de la conexión se puede verificar mediante una inspección visual observan ustedes aquí en este caso cuando estamos utilizando conectores mecánicos la corrosión es evidente cuando yo estoy hablando de corrientes de rayo o corrientes de cortocircuito estamos hablando que por un lado en el punto de la unión tengo que hacer la máxima transferencia de energía la máxima transferencia de potencia si no hay un acoplamiento adecuado entre los componentes va a haber una reflexión y cuando estoy hablando de reflexiones en corrientes de rayo o corrientes de cortocircuito se desarrolla por un lado por la reflexión se duplica el potencial dos se desarrolla un esfuerzo electrodinámico que llega cuando los componentes del sistema de electrodos de tierra están así de deteriorados cuando se da el efecto electrodinámico esto lo despedaza así que si utilizamos si tenemos nuestras conexiones en esas condiciones esto es una bomba de tiempo porque en el caso que presente un cortocircuito o una descarga atmosférica esto va a reventar y va a provocar muchos daños así que la seguridad la continuidad la continuidad del servicio la integridad de las estructuras y de las personas descansa en el sistema de puesta a tierra y si mi sistema de puesta a tierra está en pésimas condiciones puede provocar una situación de riesgo bien qué recursos tenemos bueno por un lado tenemos videos hay videos en donde se muestra que tenemos se realizan pruebas de temperaturas de fusión este en fin aquí en este caso tenemos un curso en línea es impartido por dos ingenieros que cada uno de ellos tiene una experiencia en Cadwell de más de 48 años en este caso George Cube Mike Spicola entonces ustedes pueden ver que aquí este curso está segmentado en diferentes módulos así que yo los invito a que si tienen oportunidad lo lo puedan lo puedan ver se les va a dar esta la estas referencias y ya cuando ustedes tengan disponibilidad pueden accesar a al canal de YouTube y y tomar el curso bueno son diferentes ese video ya lo vimos lo pueden volver a repasar si ustedes gustan ok bien entonces decíamos tenemos tenemos los videos tenemos la universidad en venérico en donde en la universidad en venérico ustedes pueden ver los diferentes cursos que están disponibles hay algunos en español hay algunos en inglés por otro lado tenemos las páginas dedicadas todo lo relativo a lo que sería puesta a tierra y todo lo relativo a lo que sería a descargas atmosféricas entonces esto sería para la puesta a tierra descargas atmosféricas y el caso particular de la página de Érico que muestra todos los productos les decía de la universidad externa de Érico y pueden accesar a diferentes cursos de capacitación que están disponibles bien los diferentes enlaces para la literatura de Érico e información técnica y finalmente los datos de contacto que en este caso corresponde a Víctor Franco que atiende específicamente la cuenta de Hermos y con gusto les puede auxiliar Víctor por mi parte es todo agradezco su atención y si hay preguntas con mucho gusto adelante gracias José por compartirnos toda esta presentación toda esta información técnica por favor si de los invitados que tenemos si tuvieran alguna pregunta con mucho gusto este sería el momento nos quedan algunos minutos para responder las preguntas que ustedes tengan gracias ingeniero José ingeniero Víctor como les mencionó el ingeniero ustedes pueden comenzar en este momento a lanzar sus preguntas ya sea por el chat o inclusive pueden levantar la mano y con estos minutos que nos quedan pudieran también abrir su micrófono para pues lanzarlas de igual manera les comento estuvieron recibiendo un mini sondeo este pues nos nos ayuda a facilitar la comunicación si es que requieren alguna alguna conversación más específica acerca de alguna de las soluciones que les mostramos de igual manera la encuesta de evaluación de la sesión esta información pues es muy importante para nosotros y también les da la oportunidad de acceder al sorteo de de souvenir externos dejo abierto entonces el micrófono al ingeniero víctor si gusta agregar algo más o inclusive pues también seguimos atendiendo sus dudas si tuvieran alguna pregunta con mucho gusto si tuvieran alguna algún comentario también sería bien recibido de mi parte hacer énfasis en la universidad externa que comentaba el ingeniero José Jiménez con esta universidad lo único que hay que acceder es a la página José si pudieras ponerla por favor en la presentación te lo voy a agradecer el slide ahí está muy bien gracias José esta universidad externa contiene todos los entrenamientos que se han realizado durante los últimos dos años algunos de ellos como lo comentaba el ingeniero José Jiménez si ustedes entran a esta universidad lo único que hay que hacer es darse de alta les lleva no más de dos minutos con información general como su nombre su correo su teléfono el nombre de su empresa y de la misma forma reciben ustedes un acceso de manera inmediata posteriormente hay que seleccionar la marca que en este caso sería la marca de Erico y ingresar al curso que ya ustedes desean participar en el caso para México tenemos varios entrenamientos que se han impartido por parte del ingeniero José Jiménez todo lo relativo a lo que vimos de hoy del sistema de protección de descargas atmosféricas todo este material está en español tienen una duración aproximadamente de una hora y media ustedes los pueden ir viendo conforme su disponibilidad conforme su tiempo y en el momento que ustedes quieran hay algunas preguntas vamos a ver si nos ayudas a leerlas por favor Carla claro que sí bueno también el ingeniero Vladimir y Manay nos agradecen por la sesión nos comentan que pues muy bien explicado y vamos con la pregunta del ingeniero Antonio Ocampo nos dice en mi caso somos una empresa química donde no se puede tener exposición al calor fuego qué opciones tengo en cuanto a conectores y también la ingeniera María del Rocío nos comenta los sistemas de los sistemas de pararrayos y sistemas de tierras físicas pueden estar unidos o tienen que ser independientes bien la primera pregunta con respecto a que estamos en ambientes clasificados y no es permisible ni tener flama abierta ni temperaturas altas ahí en ese caso pues tendríamos que hacer conexiones mecánicas y en la medida lo posible utilizar conexiones mecánicas a base de acero inoxidable tenemos algunos conectores mecánicos con esas características o por lo menos con un con una lación de de metal resistente a la corrosión eso no significa que no se corroan si se corren pero la expectativa de vida útil por lo menos va a ser de ocho a diez años y cuando tengo esa situación pues tenemos que darle mantenimiento al sistema de electrodo de tierra cada cierto tiempo el estándar mexicano el estándar oficial mexicano de secretaría de trabajo recomienda que se hagan auditorías o revisión del sistema de electrodo de tierra cada año al menos una vez al año y de esa manera es conforme vamos monitoreando el estatus del sistema de electrodos y si es necesario hacer una readecuación se hace y en este caso si solamente podemos hacer conexiones mecánicas pues usar los conectores más adecuados con respecto a la segunda pregunta del sistema de electrodos de pararrayos y sistema de electrodos para aprovechamiento de energía eléctrica necesariamente tienen que estar interconectados para evitar lazos de corriente muchas gracias ingeniero de cualquier manera también en un momento más mi compañero el ingeniero Ireneo les estará compartiendo sus datos para sobre las dudas que tuvieron y la respuesta que el ponente nos dio puedan platicar más específicamente el tema no sé si por el momento hay alguna otra duda que gusten preguntarle a los ponentes bueno al parecer no hay más dudas por el momento igual les invitamos a que toda esta información que nos proporcionaron los ingenieros de Érico la puedan pues consultar más a detalle a través de las ligas que nos están compartiendo igual si nos pudieran compartir el slide con los datos de contacto en este chat para que ustedes puedan acceder a esta información de mi parte les agradezco pues que nos hayan acompañado también agradecerle al ingeniero Ireneo Torres quien nos estuvo pues apoyando con el soporte detrás de este evento y pues muchas gracias ingeniero José nuevamente ingeniero Víctor por acompañarnos por compartirnos el tema y pues si no hay más dudas si no hay más comentarios también mencionarles que estamos pues ya en días cercanos para los siguientes eventos presenciales vía mail les estaríamos compartiendo esta grabación así como las ligas de registro para estos eventos que les comento de mi parte también ha sido todo les agradezco nuevamente a nombre de Hermos y que tengan un excelente día muchísimas gracias a todos que tengan un excelente día gracias al ingeniero José Jiménez a Hermos a Carla a Irineo y gracias a todos ustedes por el tiempo que invirtieron en esta mañana esperamos que sea información valiosa para ustedes que tengan buen día todos hasta luego gracias hasta luego hasta luego muy buenos días gracias gracias hasta luego gracias gracias